Décimo quinto aniversario de RCC. Valoramos la vida. Hola, soy Caner Vive, propietario de Ojalatería Chaco. Quiero felicitar a la RCC por sus 15 años de aniversario. Les quiero felicitar por valorar la vida y la familia. Les deseo éxitos y que cumplan muchos años más. Las celebraciones por los 15 años de la RCC llegan gracias a... La RCC.